Cuando las horas se me van sin mirarte Me desespero y es que me muero por buscarte ¿Qué tienes tú en tu mirada, en tu cuerpo, en tu piel Y en esos labios para hacerme este mesé? ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla, mi reina Música ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla, mi reina ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? Gracias por ver el video.